La fe, la fe, la fe muy bien Vamos a ver, en primer lugar y antes que nada un abrazo a todos los interventores apoderados, toda esa gente que algunos llevan como 15 o 16 horas de pie, mi reconocimiento. Felicidades al ganador de estas elecciones en el conjunto de España, el Partido Popular, el ganador en Cataluña, en Comú Pudem. Ciudadanos ha conseguido en Cataluña 376.000 votos, lo que representa un 10,93%, de los cuales… Perdón, los problemas técnicos se han extendido a la otra parte de la sala. ¿Lo tenemos o no? ¿Queréis que lo repita? Sí, decía que en Cataluña hemos obtenido 376.000 votos, es decir, un 10,93%, de los cuales 301.000 votos corresponden a la provincia de Barcelona, con un 11,53%, objetivo cumplido en el sentido de mantener los cinco escaños por Cataluña, de los cuales cuatro por Barcelona. A pesar de lo que se ha dicho hasta ahora mismo, en los últimos cálculos que tenemos, incluso ha habido un ligero incremento, ligerísimo, de la participación en el conjunto de España. Eso rompe el primer mito de la jornada, si tenemos en cuenta que no semanas, sino meses. Durante los últimos dos meses se ha dado por hecho que la participación iba a descender. El otro mito ha sido el del sorpaso. Creo que toda la semana pasada todos los medios de comunicación han dado por hecho que existiría ese sorpaso, que finalmente no ha sucedido. Pero para ir a lo nuestro, a la vista de las sumas y especulaciones que hemos podido ir viendo en los distintos canales de televisión y en las emisiones de radio, parece que seguimos siendo decisivos. Más de tres millones y medio de votos, perdón, más de tres millones de votos, unos tres millones cien mil votos, habríamos obtenido frente a los tres millones y medio de diciembre, después de una campaña de intensa polarización. Y eso merece algunos comentarios. Después de todo lo que ha sucedido y que ahora analizaré, pasar de tres millones y medio a tres millones cien mil, es importante para nosotros. Este es un partido que hace siete meses no tenía presencia en el Congreso de los Diputados, que ha sido sometido a dos pruebas seguidas muy complicadas y que en este momento puede decir que tiene más de tres millones de ciudadanos españoles, de votantes, más de tres millones, que están a las duras y a las maduras y que después de unas campañas de polarización, una campaña de polarización y una campaña de aniquilación política de nuestro partido, sigue ahí. Por lo tanto, damos por hecho que esos tres millones largos son un espacio consolidado de ciudadanos y un suelo, un suelo fértil para el futuro. Por encima del treinta por ciento, perdón, por encima del trece por ciento ha quedado Ciudadanos en el conjunto de España, veníamos del trece coma nueve, por lo tanto, pues, ni siquiera hemos descendido un punto, pero hemos sido muy castigados por la ley DON, por una ley electoral que debo decir que va a ser lo primero que vamos a abordar. Es una absoluta carencia democrática el coste de nuestros diputados con respecto a otros o el hecho de que ciertas zonas, por ser provincias con menos habitantes, sus votos valgan muchísimo más que los votos de los que vivimos en una gran ciudad. Esto no tiene el menor sentido, ¿no? Pero, insisto, lo que más nos ha castigado es la polarización. Es el caos de Mariano Rajoy, es la campaña del miedo y es un planteamiento en el cual parecía que solo hubiera dos opciones, ¿no? Rajoy ha utilizado toda la potencia de fuego de su gobierno, insisto, toda la potencia de fuego de su gobierno para acabar con nosotros políticamente. Eso, teniendo en cuenta que no se disputaba con nosotros ningún escaño en ninguna provincia, es verdaderamente sorprendente. Él sabrá por qué lo ha hecho y nosotros también sabremos qué hacer a partir de ahora. Nos vamos a volcar, decía, en la reforma de la ley electoral. Pensad que hemos descendido en votos sobre lo que teníamos un 11% y en escaños un 20%. Pensad en el ejemplo de Castilla y León que ofrecía Albert Rivera hace un momento. Pensad que si el voto fuera proporcional en España, en este momento nosotros tendríamos por encima de los 45 escaños, si el voto fuera proporcional. Bien, repito, dadas las circunstancias, yo me siento personalmente satisfecho por haber mantenido los escaños en Cataluña. A pesar de haber bajado un 20% en el conjunto de España, seguimos teniendo un rol decisivo y quien se esforzó y consiguió bloquear la gobernabilidad de España. Bloquear la situación a día de hoy mantiene la situación igualmente bloqueada. Eso es lo que ha conseguido o lo que han conseguido. Y bueno, después me dirigiré a los medios ya personalmente, pero a todos los que habéis aguantado aquí quiero deciros que las apariencias engañan, que parece que el hecho de perder el 20% de los escaños sea una cosa muy grave. Pero, insisto, nosotros somos un partido que en el conjunto de España es muy nuevo, es muy joven en el conjunto de España. Quienes nos conocéis de aquí sabéis que hemos aguantado cosas infinitamente más duras que estas y que esto en realidad de duro tiene muy poco. Gracias. Tenéis mi promesa de que en el Congreso de los Diputados y en el Senado no vamos a movernos ni un milímetro respecto de nuestras posiciones definitorias, de aquello que nos marca, de aquello para lo que hemos nacido. La regeneración de España, la regeneración de la democracia, de la calidad democrática, la prosperidad, la participación, la libertad. España y libertad. Muchas gracias. 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 Gracias.